En el vídeo de hoy vamos a hablaros de a qué distancia poner la fuente de calor, la resistencia, de la primera bandeja de huevos. Y la respuesta es más fácil de lo que podáis imaginar. Deciros que nosotros siempre intentamos que de la resistencia a la primera bandeja de huevos, o a la única en el caso de que solo tenga una tu incubadora, intentamos que haya al menos unos 20-25 centímetros de distancia. Con esto pues aprovechamos para intentar favorecer la circulación del aire caliente por el interior de la incubadora e intentar así tener más posibilidades de conseguir una temperatura homogénea en toda la incubadora, en todo el habitáculo. Pero como esto no es siempre posible, porque muchas veces hacemos incubadoras en espacios que son más bajitos y ahí no nos podemos permitir esos 20-25 centímetros, pues tenemos que intentar tirar de ingenio y hacer que la colocación de los componentes faciliten esa buena distribución en el interior. De hecho, si observamos las incubadoras comerciales, las que podemos comprar a través de diferentes medios, pues podemos observar que algunas no tienen una altura mayor de 20-25 centímetros en total y ahí meten huevos, tema del agua, ventiladores y resistencia, todo muchas veces en una sola pieza. Y por si fuera poco, algunas de estas incubadoras, además automáticas, con volteo de huevos automático. Bueno, entonces volvemos a la pregunta inicial. ¿A qué distancia podemos o es recomendable poner la fuente de calor de la bandeja o la primera bandeja de huevos? Pues, ¿sabéis qué es lo que nos va a decir si la distancia que hayamos elegido está correcta o no, después de haber visto la colocación de los componentes que hemos querido darle a nuestra incubadora? Pues, eso lo dirá las diferentes mediciones de temperatura que hagamos en la o las bandejas de huevos. Tened en cuenta que si a la hora de medir o elaborar un mapa de temperaturas en el interior, a nosotros nos gusta hacer mediciones en las cuatro esquinas y en el centro de la incubadora para ver las temperaturas que nos marcan los termómetros o simplemente uno cambiándolo de lugar cada cierto tiempo, será ahí si todo está realmente correcto. Si esa distancia que hemos querido dar a la resistencia de la primera bandeja, pues, nos beneficia a la hora de conseguir esa temperatura jugando, pues, claro está, con el reparto del aire caliente en el interior. Si ocurre de que nos da la misma temperatura, perfecto, lo tenemos todo bajo control y en condiciones óptimas de obtener buenos resultados cuando nos decidamos a realizar una o varias incubaciones. Pero si no conseguimos tener una temperatura homogénea en toda la bandeja o en todas las bandejas, también tenemos que decir que tenemos ahí una horquilla, un margen de temperatura, que aunque no sea la misma, sí nos da posibilidades de obtener buenos resultados, prácticamente desde los 37 a 38 grados y medio aproximadamente. Si conseguimos que nuestras mediciones encajen dentro de ese margen, pues, igualmente, podemos conseguir buenos resultados de incubación. Pero si después de esas mediciones vemos que esas temperaturas no cuadran y que son bastante diferentes, pues, entonces, tendremos que seguir mirando y mirando hasta conseguir que coincidan. De todas formas, que si te sirve de consuelo decirte que incluso en incubadoras comerciales, incubadoras que podremos comprar en el mercado, cuando te pones a medir, hay muchas que tienen temperaturas muy, pero que muy diferentes. Y dejarte el mensaje que no está todo perdido. Por eso es importante saber calibrar nuestra incubadora, sea casera o sea comercial. Ya sabéis que a nosotros nos gusta dejar esos 20-25 centímetros, pero que hay incubadoras muy bajitas, con muy poca distancia de la fuente de calor a los huevos, y que dan muy buenos resultados. Hay muchas personas que hacen incubadoras bajitas de una sola bandeja, y obtienen porcentajes buenísimos de incubación, de nacimientos de pollitos. Pero que como en todo, los resultados no aparecen por casualidad. Todo hay que currárselo. Por hoy, nada más, como siempre, dando pasitos a la hora de fabricar nuestra propia incubadora casera. O por lo menos, intentamos que te sea un poco más fácil. Por hoy, nada más. Desde Marchena, Sevilla, Andalucía, como siempre, dando las gracias por estar ahí, un saludo a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!